Quieres algo más Es que él no tiene actitud No tiene esa virtud No, 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 no Y es que se te da Eligir gente como él No como yo pa' hacerte fiel Yo soy sincero Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Llama a mi amigo todo lo que quiera Pero tú sabes que no me queda Él no te da amor en exceso Y yo luchando por un beso tuyo Yo no te lloro en río Que no soy maná Pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti Pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con alta servía Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que en todos lados no lloré contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo hace no te conoce Tú a mí me llamas cuando lloras a las doce Voy advirtiéndote que algo va a suceder Y pa' que sepas el corazón no se cose Unas palabras y son rojo tu piel, baby Eres más dulce que un panel de miel Y aunque me pones down, seré tu perro fiel Y al menos de mis sueños, serás mi mujer Día a día te veo más fría Y con ese tipo te ves más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con alta servía Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día Cuando vas a reaccionar, cuando vas a reaccionar Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te acerví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que tolero y más lloré contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Me mataste por dentro tú diciéndome Me mataste por dentro tú diciéndome Gracias por ver el video.